Bueno, ¿qué onda gente? Hoy estamos en un nuevo video Era más que nada para decirles que... Bueno, tuve unos problemas... Bueno, no, problemas no Me compré un monitor Que está de putísima madre Si estás viendo esto, te quiero mucho Y bueno... ¿Cómo decir? Yo antes grababa con OBS Ahora estoy grabando con... No, antes grababa con Showplay, perdón Ahora estoy grabando con OBS Estoy grabando a 120 FPS Antes grababa a 60 Busqué otras nuevas renders Hice un mil testeos Pero bueno, estas son las que me parecieron Que estaban mejorcitas Aunque igual todavía no me terminen de comenzar Díganme en los comentarios Si les gusta, cómo se ve Y... O si quieren que las cambie No sé, díganme ustedes Porque la verdad no tengo idea Y bueno, eso es todo Y ahora sí Los dejo con el próximo... No, con el próximo, no Con este... No, con el próximo, no No, con el próximo No, con el próximo Entro... Te cortamos el freno Che, me ayudan a decir Otro tres Que... Ahí voy rey Oh, es la vaina Te estás pegando vos Esto, ahí pegando Un cumplañito O pasa que ahora que estoy haciendo shitter Te imagina que pueda tirar una bolita, ¿no? Bueno, pero no es tan complicado, bobo Che, ¿por qué hay jambus acá, brudo? Pero le estoy partiendo para toda su madre Voy a ir a short Creo que este es de norte Ah, no, no voy a sacar bolitas temporalmente Te imaginas que son las bolitas, ¿no? Ah, listo ¿No funcionan las bolitas? No, no funcionan Ah, bueno, voy sin bolitas, voy Oh, me están metiendo por toda la pija Te imaginas que no se me hayan subido las bots, ¿no? El auto-articleta Nunca me concentré tanto Me quedan dos horas ¿Por qué te concentraste? Estaba metiendo el combo de su vida una Serta a Cesar, foco, serta a Cesar Casi se te haré una hora Nunca le hice tanto foco en mi vida Uh, pero ¿por qué me viene a pegar a mí el malo este? Yo ya lo estoy haciendo foco a Cesar Va P3 igual a Cesar Pero que se está... ¡Ay! No se potea, va P3 fuerte Mirá, mirá, mirá Trága que se comió Nott, le di la partícula No, no, no se potea Un segundo va a comer más ahí también, me falta la deje Che, Nott está en un recumple, vas a cortar a True, boludo Mira todos, me perdieron todos Tienen fotos de A1 Este es un mogolico De agarrar Tóxico No tengo, no tengo Me ha pasado un gang Eh, me bulle, ¿cómo hago? Cuando te bullees, ¿qué hay que hacer? Tap TP Tap TP Eh, César, pega, uno Yo pensé que no pega nada ¿Dónde la va, malo? Che, Maris Hay que quitarlo, esta trape es nuestra Esta trape es nuestra Ahora que cierro el Google Porque está explotando la cafetera Eh, me esperan, ¿cómo es la cosa? Estoy contra cuatro Una que me está flicheando, una que se cree que es Archer Y está full diamante Imagina que no se me muere la mano flicheando, ¿no? ¿Lo están quicheando? Ay, Dios, este tipo tiene un... Pueden poner fuerza, pueden poner resi y regeneración ¿Pusieron? Eh, cosas... ¡No! ¡Alguien perdió nuestra top! Se cayó nuestra top Nunca me pide tan rápido Hola, bro Nos vemos Se dan la tía a todos, eh Ahí lo arriba Dale, 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 dale Yo creo que se puede perder por el hilo No, no se puede Ahí no se puede igual, ahí lo pide Cuando lo agregan Bueno, nunca le quita nada mi vida Ahora le ganan a hacer falta hacer cheater, boludo Hay que le quitar normal, boludo Aquí se me muere la mano ¿Se mete un bunker? ¿Qué quieres? Yo me... yo me lo meto, eh ¿Qué? ¿Qué quiero hacer? Si me muencha, va afuera Si me muencha, va ¿Eh? ¿Me abren? Jajaja Jajaja Toca el botón, toca el botón Para ver si es que... Jajaja Jajaja Nooo Hay... hay un agujero ahí arriba Perley se escapa Porque no es nuestra faction Porque no es nuestra faction Vamos a su shitter, porque... Atrás, atrás, no lo mire, poco ¿Quién es nuestra faction? ¿Esto no es nuestra faction? Siiii ¿Dónde, boludo? Uy, si lo veo ¿Viste el agujero? Si, 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 si ¿Ahora ahí me quedo ahí, si izquierdo? Si, yo igual me quedo acá ¿Se va? ¿Se escapa? No es nuestra faction creo esta ¡Es cómete! Se comió noche, se comió noche Porca, pero una re vida este tipo Es buenísimo Me están arqueando Si, si, si Dale, mueveme Si, si podés mueveme, eh Te espero Ay, ahí entro Uy, no Lo leo Uhhh... Voy a hacer 6 CPS Si, 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 nada, nada Nunca me dolió tanto la mano, boludo ¡Ay, no! Uy, si he fracado A ver, 6 CPS Me siento re en peces, no sé, 6 CPS Me están arqueando, boludo, es re pesado Lo que me están arqueando Si, si, si Dale, Rezu No, 8 Si, Rezu Va, reforzados ¿Quién es el que está arqueando? Tiene una dislexia que hay que estar arqueando No me estaría gustando la vida que me está sacando Dos coras A ver... Te abre Rezu Ahí está, ahí, entra Puta madre, Gil Me meto, me meto Una palanquita, no, una palanquita, Gil ¡No! ¡No! ¡Se escapo! ¡No, no, no! ¡Se escapo! Che, este tipo creo que está chiteando, eh Me saco como tres coras por kilo ¿Cómo vas a chitear para sacar más vidas? ¿Nunca tu vía chiteaste, no? No 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 sé, capaz que tiene autoclick, boludo, o algo de eso Para... Por eso no saca tanta vida Es que nunca chitea, boludo, que querés que... Capaz que hay uno de esos Eh, no te desestaqueas Eh, no te desestaqueas Eh... Eh... ¿Qué pasó? ¿En qué momento le dropearon un doble, un cofre doble de potas que no se muere? Se sacó chiquita con eso, ¿cómo? ¡Ah! ¿Y éste? ¡Ah! ¡Eso no es nuestro! ¡Subite ahí! ¡Eso no es nuestro! Eso no es nuestro No, no ¿Te escapó? No te dije desde hoy que no es nuestro No, no, no Focus, 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 focus Sí, la pija ¿No tienes potas, amigo? ¿Qué no vas a tener potas, Rezu? ¡Epiame! Vea ¿Me pueden ayudar? Me están haciendo dos de una, amigo, ahora ¿Qué dice? ¿Vas a Scores? Madre... ¿Atra vez lo haces? No es muy complicado Me tiraron una falda, me morí ¡Se tiró! ¡Se tiró! Amigo ¡Tira a Tele, Rezu, Tele! Eh... F3, coordenadas 24.100 24... Ah, es nuestro Es nuestro ¿En serio? Acá estoy, Rezu Rezu Rezu, estoy acá Trae, se me complica para potearme haciendo Shitter Hill Dale, esto ¡Lo maté! En un stack en toda la cara ¡Chica! ¡Sue una falda! Nunca me tiré con él ¿Qué es eso? Hay gente acá abajo ¡Acá! ¡Me estás pegando a la Anuel! Le pego a su bar, su le pego ¿Te tiraste, Rezu? Sí Che, ¿cuántos te arrestamos? 5 5 ¿Ya está abajo, Rezu? Sí Me tiré con vos Está corriendo la rata Agarra por acá, agarra por acá Enchufalo, enchufalo, enchufalo ¡Uh! ¡Tiene capa la Micon! ¡Tiene Micon! ¡Tiene Micon! Yo también tenía Como Rezu tenía No, pero esa está re viola, bloda Ajá La del pico está épica Esa es la más fea La del... ¡No! La del golem es la más fea, bloda Che, van a correr un tiempo más ¿Cómo hacemos? Van... Tierra ahí Mañana La agarrá por acá Lo enganchó, lo enganchó, lo enganchó No, tío, lo pondré en una esquina No podían ser tan impésiles ¡Ah! ¡No va a correr toda la línea! ¡Ah! ¡A la esquina, muchachos! No podían ser tan complicados ¡Ah! ¡Se cayó el bar! ¡Se cayó el bar! ¡Se cayó el bar! ¡Se cayó el bar! ¡Como! ¡Dale! ¡Dale! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡A la vida, Gil! ¡Ah! ¡El bar! ¡Foco bar! ¡Foco bar! ¡Foco bar! ¡Foco bar! ¡Foco bar! Dale, Rezu Dale, Rezu ¡Cuando uno parla bien se admite, eh! ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! ¡Banialo! 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 ¡Mauro! ¡Mauro Lombardo! No... ¡No! ¡Mauro Lombardo! ¡Tres días! ¡Juego a punto! ¡Glitching! ¡Glitching! Imagina que... ...este sea a Gunnardo, ¿no? Dale, Rezu ¡No encuentras aquí! ¡Banialo! te van 3 días glitching, un día no hay ni po' Griffin un día hay 3 más, 3 contra 3 estamos eh los otros están tirando a Fistur creo acá hay coso, se puede, se puede, nos podemos ir por acá eh, o me ayudan, o están re tibes si te voy mi van 2 vs 1 no, no nos podemos ir, ah si podemos ir, podemos morir por ahí Marta 1 Marta 1 buena rápida a Fulpa buena, buena buena, buena, buena siga, siga, siga estamos 3 contra 3 eh son 3, su fighting contra 3 es nosotros que, que amo, amigo te mirá que César no se la re iba eres Lurphy este, mogólico de mierda estás re focuseándome eh, te ayudo, te ayudo esperen que el Lurphy no me pegue de 10 bloques y medio, no? con bolita le reganamos, boludo que bolita, si estamos acá todos stackeados, hay que con bolita le das ahí que dan pelotudo, bien todo negro una manzanita cuando estaba a 2 cora, a él no está andando a parlear a él querés salir vos, Rezu? no, 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 yo quiero, te imaginas yo no quiero que ellos salen me voy a quedar acá stackeado dale 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 para el otro, el otro, acá hay uno que se está haciendo el... el pillo a ver vení, te voy a taggear, permiso te taggeé ahora está en ellos, fíjense el FUO, el Flurphy 3, 4, 4, 4 los 3 quedan 1 a 1 a lo mamá no, se quieren ir boludo, alguien que se... que se stacke pero te podes stackear de mi, no ves que te... uno atropea jajajajaja